Gracias, televidente Diable, como habla Televisión Digital, continuamos en esta cobertura especial con los hermanos migrantes que vienen o han llegado ya en esta caravana, vienen otros, pero ya llegó la mayor parte. Aquí ya están haciendo fila, como usted ya lo sabe, les están dando permiso para ingresar supuestamente. Bueno, ahorita vino a hablar un coronel de las Fuerzas Armadas de México y nos garantizó que todo con orden y respeto que íbamos a poder entrar y había trabajo para todos y seguridad, dijo, pero en orden, en orden, más que todo. A confiar en él, que sea verdad y que no los deporten de vuelta, porque la mayoría de las personas dicen también que los están mintiendo, pero vamos a ver. Hay gente que dice que los están engañando. Sí, los están engañando, pero ahorita vino a hablar él y dijo que eran mentiras y que confiemos en ellos, dice. Bueno, ok. O sea que hay gente que dice que les están engañando. Sí, sí, así están diciendo, más bien. Vamos a confiar en lo que él vino a decirles ahorita, pues. Sí, sí, vamos a confiar en lo que él dijo, porque imagínense, este mensaje están mandando del otro lado, que es cierto que los están. Bueno, voy a acercarme aquí porque ya en este tercer contacto, pues la gente aquí está haciendo fila y se maneja que están ingresando acá en este... El lugar ya vamos a observar cómo, pues, los están dejando pasar. Sí, los están dejando pasar. ¿Y qué se sabe de esto? ¿Será verdad? ¿No creen que lo van a deportar luego? No, no, ya lo vino a decir el oficial ahí, que tengamos paciencia, que todos los van a atender. El jefe del ejército. O sea que han abierto el portón y ya están pasando tranquilo. El jefe del ejército vino ahí a decirle que sí. Qué interesante, o sea que los están dejando. Sí, sí, así vino el jefe del ejército, ahí lo que los iban a dar empleo ahí. Iban a dar trabajo. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que está viviendo Televidente Teable, como habla Televisión Digital, aquí en la frontera de Tecumumán, entre Guatemala y México. Los hondureños que han llegado en esta caravana, pues están haciendo fila aquí y están pasando. ¿Verdad? Creyendo en las autoridades mexicanas. ¿Cómo dicen? Full HCH. Full HCH. Un saludo para Eduardo Maldonado allá y para Mayra. ¿Por qué no te pasó? Bien, sí, mi respeto. Bueno, vamos a escuchar aquí al oficial del ejército. Por favor, ¿de qué lado? Lo que está mandando a la sombra. Así es. Ok. Bueno, Televidente Teable, como habla Televisión Digital, esto es lo que se está viviendo acá, en la frontera entre Guatemala y México. Yo vuelvo a los estudios en esta cobertura especial, junto a nuestro comandero, Alex Pineda, les informó. Ángel David Muñoz.